La hidratación, tan necesario como respirar, sobre todo después de los 29, vos ya cumpliste los 29, yo también. Necesitamos mucha más hidratación todas las personas mayores, porque después de los 29 años, se empieza a perder el sentido de la sed. Tenés que planificarte. Yo por día tomo muchísimo líquido, pero sobre todo a la mañana. Intenta más de dos litros, pero no de agua sola, sino esto es una infusión de hinojo con pedacitos de ananá de piña. Queda una infusión riquísima. Pones a hervir primero la piña, yo le agrego jengibre también. Lo colás y le pones hinojo. Al agua de mar le pones hasta acá agua de mar, el resto agua dulce. Esto es jugo de ananá de piña con espirulina. Es fundamental el líquido a la mañana. Y qué cantidad, cuanto más mejor. Porque el cuerpo usa líquidos para digerir, usa líquidos para la piel. Nosotros, para tener buena piel, mira, vieja pero con una pielcita hidratada. Ese es el secreto de todo. También te podés rociar, lavar la cara, todo, pero fundamentalmente por dentro. Litros, litros, litros de líquido. Después del mediodía, el caldo de miso, infusiones, pero durante todo el día líquidos. Lo primero que necesita el cuerpo para estar en buen estado es respirar. Y lo segundo es tener líquido. Cuanto más líquido, más vida. Cuanto más hidratación, más energía. Cuanto más hidratación, más alegría.